La fórmula es esta, y la fórmula no va a cambiar. Lo que va a cambiar es o el campo magnético o la superficie. A ver cómo podemos hacer un dispositivo que cambia la superficie. Y si cambia la superficie, en este caso vamos a tener una espira, pero bueno. El campo magnético permanece constante, el ángulo permanece constante, y lo que varía es la superficie. Entonces el ejemplo que se pone siempre es esto. Dice, una espira como la de la figura, cuando ya te dicen como la de la figura es, no tengo ganas de explicarla. Fíjate en el dibujo y ya está. Tú tienes una espira así. Y le pones un palote aquí. ¿Vale? Y el palote lo puedes mover. Entonces, cuando tú haces un campo magnético, que entre o sale, da igual, cuando tú empiezas a mover esto, cambia la superficie. ¿Vale? El coseno no cambia, el campo magnético no cambia. Pero desde el momento en que tú empiezas a mover esto, el circuito, la superficie del circuito de la espira, va cambiando. Y al ir cambiando se genera un flujo, para acá o para allá. Depende de si lo mueves para acá. A ver, si lo mueves para acá, ¿qué pasa? ¿Que entran más líneas o menos líneas? ¿Entran? Si lo mueves para acá, ¿que entran más líneas o menos líneas? ¿Menos? Porque hay menos sitios. Entonces, ¿para dónde va a ir el campo? ¿Para generar más líneas? ¿Para dónde? ¿Para acá o para acá? ¿Para acá? ¿Para acá, no? ¿Para acá sería meter, no? Si quieres que salgan, se iría para acá. ¿Digo yo? ¿O no? Yo creo que es para acá. Y ahora, si yo hago que esto se mueva para acá, hay más sitios, hay más líneas. Si entran más líneas, yo quiero que salgan, pasa acá. Y la iría para acá. ¿Vale? Dice, una espira, como la de la figura, de resistencia, dos ohmios. Y lado fijo, 0,2 metro. Esto mide 0,2. ¿Vale? Está en un campo magnético uniforme de valor 0,3 terna. Perpendicular y entrante al plano. Si fuera paralelo, te iba a comer los bocos. Calcula la intensidad de la corriente inducida y su sentido si la varilla se desplaza hacia la derecha, 5 metros por segundo. Bueno, pues lo que cambia en esta fórmula, la n no está, sería b por coseno del ángulo, que el ángulo es 90, por la diferencial de la superficie con respecto al tiempo. Vamos a ver, la superficie de esto va a ser la base por la altura. La base es constante, ¿sí o no? Bueno, si lo veo así, entonces veis la altura, a mí me da igual. 0,2 por... ¿Y ahora cómo mido esto? ¿Cómo mido esto? ¿Cómo lo mido? X, pero aquí, ¿qué vale? ¿Qué vale X? me voy a despejar aquí, me voy a llamar L y X. ¿Vale? Entonces me queda B, menos, por coseno del ángulo, la L es constante, ¿vale? Así que la puedo sacar y me queda diferencial de espacio con respecto al tiempo. La derivada del espacio con respecto al tiempo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Velocidad. Pues ya está. Pues ya puedo calcular. Tengo 0,3, tengo el coseno de 0, que es 1, tengo L, que vale 0,2 y tengo la velocidad, que es 5. ¿Vale? Y eso da menos 0,3 voltios. ¿Ok? Va PN. Va PN. ¿Y para dónde iría el flujo? Me he dicho. Antiorario. ¿Dónde me digáis? Borro. Borro. Y en el otro apartado me dicen... hacia la izquierda, según... ¿Vale? Pero hasta sería lo mismo. Hemos dicho que el flujo es... menos... B... por el coseno del ángulo... por la longitud... por la velocidad. La velocidad que es la diferencial del espacio... con respecto al tiempo. Esta es la X. Aquí se va a mover para acá... haciendo una parábola. Entonces del tiroño puedo poner... menos 0,3... por coseno de 90, que es 1, por la longitud... 0,2... por la derivada de esto. Sería... menos T, ¿no? Tieno. Y esto da... 0,06 T voltios. Depende del tiempo. ¿Vale? ¡Hala! Y mañana ya queda el último. Es cuando varía el ángulo. Que es más divertido. Qué bonita la pisa.